En Televisión Canaria llevamos 25 años compartiendo momentos únicos. Instantes contados con nuestro acento que se adentran en los hogares de los canarios y canarias y que nos hacen partícipes de esta aventura televisiva. Una aventura que nos ha permitido escribir los mejores capítulos de nuestras vidas. Por eso llevamos... 25 años contigo. 25 años contigo. 25 años contigo. En 2004 asistimos a un acontecimiento que fue el evento de la década. La boda entre el por aquel entonces Príncipe Felipe y la periodista Leticia Ortiz Rocasolano. El enlace, que tuvo lugar hace 20 años, ocupó muchos minutos de televisión. Y uno de los programas que se fue de boda fue No es lo mismo. Presentado por Willy García, No es lo mismo profundizaba en diversos temas junto a unos colaboradores que nos ofrecían su opinión sobre los temas tratados. 25 años contigo da para mucho. ¿Encontraste al amor de tu vida en La Guagua? ¿Te dieron una sorpresa emocionante en De Todo Corazón que aún no has olvidado? ¿Has sido protagonista de alguno de los reportajes de noveleros y te gustaría volver a verlo? Si quieres que recordemos tu paso por Televisión Canaria, mándanos un audio con tus datos y la información del programa que te gustaría rememorar en este aniversario. Hola, ¿qué tal? Soy Iván. Me gustaría recordar las imágenes de cuando yo y mi mujer por primera vez fuimos al programa Nuestra Gente y volver a revivirla. Bienvenidos al Saloncito de la Historia de Televisión Canaria, el lugar donde viajamos en el tiempo para revivir momentos juntos en Televisión Canaria. Jessica, Iván, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Ustedes hoy están aquí para recordar cuando fueron al programa Nuestra Gente a contar la historia del amor de ustedes, pero a ver, de primera mano, ¿cómo fue? A ver, estábamos empezando y éramos novios, llevábamos muy poco tiempo y nos ofrecieron ir. La verdad que no esperábamos la sorpresa porque al final fue una gran experiencia, lo pasamos muy bien y fue el comienzo de hasta dónde hemos llegado. Todavía seguimos juntos, hace ya muchos años de eso. Creo que si no me equivoco, tú que eres más de las fechas, recuérdame más o menos unos... 15, 16. 15, 16, 17 años. Por ahí. Pero a ustedes los invitan a nuestra gente porque la historia del amor de ustedes tiene una curiosidad. ¿Cómo se conocieron, Jessica? Pues porque éramos murgueros y nos conocimos en carnaval. Empezamos con el tema de las murgueres y nos habíamos conocido en carnaval. Entonces, al final, el carnaval lo que hace es que nos unió y es el vínculo que nos sigue manteniendo todavía. El carnaval une, igual que Televisión Canaria, que llevamos 25 años juntos y estamos hoy aquí para recordar el paso de ustedes por nuestra gente. ¿Preparados para recordar ese momento en el que le cuentan a Roberto Campoff esta bonita historia de amor? Sí, vamos a verla. Ahora le voy a pedir un fuerte aplauso para esta historia de amor que es más carnavalera que ninguna. ¡Iván y Jessica! ¡Qué poco joven! ¡Madre mía! ¡Venga para acá, mis lindas! ¡Qué delgadita! Yo estoy igual. O mejor, yo creo. Sí, sí. Bienvenidos a los dos. Buenas tardes. Igualito. A ver, Jessica, ¿cómo surgió el amor entre ustedes en carnaval? Pues fue rara, empezó él invitándome así, sin más. Me vino un día y me dice, acompáñame a una actuación. Y yo digo, yo que no lo conocía de nada. Bueno, la noche antes hubo algo. ¡Hubo algo! En verdad, no me acordaba de eso. Dice una, yo me acerco, tú te acercas, tú me miras, yo te miro. Una pesticopita, ¿ah? Se metió en una foto que no era para él, se metió en el medio. Y digo, ¿y este qué hace ahí? ¡Qué guapo! Habíamos un grupito y yo lo decendo. Tú solo te acabas de buscar la ruina. Mira, Jessica, bueno, entonces, lo que sí está claro es que entre ustedes surgió el amor en carnaval. Sí. ¿Cuánto tiempo llevan ya juntos? Cinco años. ¿Llevamos cinco años? Sí, ya llevamos cinco. Sí, partió de una noche. Sí, sí, partió de una noche. Exactamente. Y ahora los carnavales, ¿cómo es? ¿Tienen el aniversario? Claro. Sí, pero sigue en pleno carnaval. Doble fiesta, ¿no? Sí. Siempre nos quedan carnavales. Sí, imagínate montándose la murga el uno al otro. Yo me los imagino. ¿Tú eres burguera también? Sí. ¿En qué murga estás tú? Estaba en las tres contras ya este año. Ah, vale. Fue cuando había parado. ¿Tienes parado un poquito? Sí, porque tengo un niño chiquitito, entonces paré. Ah, estaba el tallo. Sí, acababa de nacer al tallo. Acababa de nacer al tallo, es verdad. ¿Cómo habrás parado también eso? No me acordaba yo. No, tampoco. Acababa de nacer al tallo. Pobre, llevando todo el peso del carnaval. Sí, pobrecito. Yo me quedé sola. Me dejaba a mí solo con el carnaval. Oye, entonces en carnavales sí puede surgir el amor. Yo creo que sí. Yo creo que es una predisposición a salir. O puedes hacerlo como yo quiero. Dices, bueno, yo voy a lo loco y no quiero saber nada. Exacto. O si quieres, como por ejemplo le pasa a Cristina, que dice, hombre, pues yo quiero conocer a alguien. También te digo una cosa. Es verdad, se sale a veces a lo loco y estas cosas, pero a nosotros nos surgió. Y mira, son cinco años y... Qué bien hablaba yo, ¿no? Sí, sí, hablaba muy bien. También jugamos un poco con ventaja porque nos conocíamos de la murga, de vernos. Es diferente. No salíamos directamente esa noche, nos conocimos esa noche, ¿no? Pero nosotros estamos encantados. Pues, señores, lo primero que tengo que decirles es que gracias a ustedes, mucha gente hoy sabrá que sí puede haber amor en carnaval. Muchas gracias. Qué bueno. 15 años han pasado esto. ¿Cómo se han visto? Uy, jovencitos. Jovencitos diferentes. Sí. La verdad que sí. Cambiados, ¿no? Muy cambiados, sí. He vuelto menos hablador, ahora me doy cuenta y tengo menos esparpajo en ese sentido, pero sí es verdad que es bonito verlo, es bonito verlo porque al final no sabíamos que llevamos cinco años cuando grabamos el vídeo, pensábamos que había sido... Que era menos. Que era menos, ¿sabes? No lo recordaba yo. No lo recordaba. Y no sé, un recuerdo muy bonito, la verdad que gracias a la televisión canaria porque cosas como esta te las llevas guarda ahí también. Qué bonito. Las llevas aquí. Se conocieron en Carnavales, una de las retransmisiones de televisión canaria más vistas, contaron su historia de amor en el programa Nuestra Gente y 25 años desde nuestro inicio, aquí están. Yo creo que este momento se merece algo, ¿no? Un besito. Un besito, un besito. Venga, vale. Iván, Jessica, gracias por haber venido al Saloncito de la Historia de Televisión Canaria a celebrar con todos nosotros estos 25 años. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muy amable. Y a ustedes en casa, si han participado en alguno de nuestros programas, vénganse aquí al Saloncito de la Historia de Televisión Canaria a revivir lo que les estamos esperando. Hola, me llamo Agustín. Llevo trabajando por aquí, por esta tele, 15 años. Pertenezco al Departamento de Dirección de Producción y nada, felicitar por estos 25 años de buen trabajo y que vengan muchísimos más. Para los que no le conocen, decir, bueno, que Juani, ay, chico, no se me da como no sé qué decirlo, de verdad. Bueno, que está poseído. Dilo, claro. Mira tú, que pues nada, que estoy poseído, que tengo al demonio dentro, Eloisa, te pones por unas cosas, ¿verdad? Por bobería, pues sí. En otra clave, en clave de J, son formatos que son ya auténticas leyendas. Y marca de la televisión canaria. Y es puro entretenimiento, o sea, es un problema que la gente lo va a buscar para reírse, para pasar un buen rato. ¿Qué es lo que pasa cuando te posees? Oh, pues nada, me posee y a veces te quedas así como un poquito en babia, como no sé qué, y ya luego cuando vuelves en re, pues ya está. ¿Cómo que en re? ¿Será cuando vuelves en sí? Ay, es que yo no sé música, mi niña, ¿yo qué quieres que te haga? Para que la gente disfrute de la televisión. Y que yo me rindo a sus pies cada vez que los veo. Pero, digamos, con ese punto de show que ahora se requiere. Mira. Buenas noches, Nancy. Ya llegó el carnaval. ¿Qué tal, cómo estás? Está bonito, Rosita. Bueno, tú dices que Marilyn Monroe se reencarnó en ti, ¿verdad? Así es. Bueno, ¿y eso desde cuándo lo sabes? Oh, eso lo sé yo desde que me enteré. Y entonces, Nancy, ¿entonces tú eres Marilyn Monroe? No, yo soy Nancy Loisilberto. Lo que pasa es que la Marilyn Monroe esa se reencarnó en mí. Bueno, ¿tú qué crees? ¿Qué es lo que debemos hacer? Porque tú eres el especialista, Juani. Hombre, yo lo más que puedo hacer, si quieres, es que la averigüemos, es hipnotizarla. Ay, 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 ¿me van a ir por un frinfrán? Sí, mi niña, te vamos a ir por un frinfrán. Ay, pues nada, adelante, Juani, cuando tú quieras. Yo me pongo por aquí para no molestarte, ¿vale? Venga, ay, mi madre, señor, ¿por qué me meto yo en esto? Adelante, Juani, venga. Mi niña, yo voy a contar hasta cinco. Ponte para allá para que te vean bien el hocico, porque vas a caer, mira. Como redonda, cuento hasta cinco y tú te vas a quedar dormida, ¿vale? Uno, dos, tres, cuatro. Mire, usted va a seguir, yo no soy muy buena con los números. Ya, coño. Es hasta cinco, mi niña, hasta cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco, duerme, sí. Marilyn, ahora la voy a trancar. A ver. ¿Tú qué dormías? ¿En pijama o con camisón? Dormía en mi cama. Ahí la pillé. Ahí la pillé. Hombre, pero eso tiene que ser verdad, eso es verdad. De eso nada, porque todo el mundo sabe que Marilyn dormía con Chanel número cinco. Sí, pero en su cama, ¿eh? Pero, 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 pero. Ah, todo así. Sí. Marilyn, cuando yo te diga vas a empezar a cantar una canción, ¿de acuerdo? Dentro, música, canta Marilyn. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo soy chica y también morenita, entra y dan cintura y disperta. Pero, ¿ah, pues sí? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Somos costeros, pariando, volar, llegando al viento. Se acabó, se acabó, adiós. Se acabó, pero adiós. Camina, camina, camina. Camina, camina, camina. Se acabó, se acabó, venga para adentro, se acabó. Encima, encima. Televisión Canaria, muchísimas felicidades por estos 25 años de información, de entretenimiento, de música, de canariedad. Espero que sean otros 25 años más, que todos lo veamos y que todos podamos disfrutarlo. Y además de la felicitación, quiero trasladarles un agradecimiento por tanto, tanto como espectador y como profesional del medio que nos has dado. Muchísimas gracias y felicidades. Bienvenidos al reto de la memoria televisiva canaria. Pongan a prueba su capacidad de recordar lo que ocurrió después de los momentos más emblemáticos. ¿Se atreven a enfrentar este desafío? Madre mía, Kiko Barroso. Yo que tenía un poco de hambre. ¿Con quién estás, qué alegría? Voy a buscar un perrito caliente y me encuentro al perrito caliente de Kike. ¿Cómo estás, tío? Muy bien, babi. Oye, nunca pensaría decirte esto, pero qué bueno estás hoy. Hoy sí, hoy sí, hoy sí. Qué rico, tío. Bueno, si te hace falta comerme un poco, tienes hambre, ya sabes. ¿Recuerdan qué otros alimentos acompañaban a Kike Pérez en este día de carnaval? Otros perritos calientes. Unas papas locas. Un bote de ketchup. Efectivamente, más perritos calientes. Oye, ¿ha visto que ha salido con toda la familia, vestido con toda la familia de perritos? Sí, señor, perrito especial, perrito envuelto y perrito normal. Perrito normal, la pequeñita también, que alegría. Que Kike Pérez ha sido papi, súper contento, la carita que se le pone. Oye, Kike, ¿cómo disfrutas del carnaval? Bueno, pues ahora de día. Antes lo disfrutaba de noche, ahora de día, porque queremos salir con la peque, que ella también disfruta, aunque todavía no se entera mucho. Y es que el carnaval en Televisión Canaria se vive en familia. 25 años no se cumplen todos los días. Por lo tanto, simplemente y de manera sencilla decir, gracias a Televisión Canaria y gracias a todos los canarios, porque son los que han hecho posible que estos 25 años se cumplan en libertad, en armonía y cada día de la mejor manera. Hoy es el día de Santa Lucía, por ello es día festivo en Santa Lucía de Tirajana. Y nosotros hemos venido aquí para disfrutarlo con todos ustedes. Javi es de la televisión, de la vieja escuela. Somos muy, tenemos muchas cosas parecidas, yo creo que coincidimos en muchas cosas. ¡Claro que hay, barbacoas, salero! ¡Míralo aquí, Vitorio! ¡Domingo, cómo ha ido eso! ¡Bien, amigo! ¡Uy, que se ha hecho! ¡Mira qué cosa! A ver, ahora llega el momento en el que, mira, 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 la gente bailando, contenta porque se ha conseguido. Pero es que ustedes están viendo que esta brasa está hecha en la pala de una excavadora, que no nos cansamos de repetirlo. Y otra cosa, la que hemos liado, los de una hora menos, porque tenemos a dos parrandas. Oye, ustedes son figuristas para la gala que se va a celebrar el miércoles. ¿Figurante? Sí. A ti no te voy a entrevistar porque ya empiezas ya con pierdillas. A ver, ustedes, ¿ustedes qué hacen aquí? A ver, explícame. Roca. Roca. Sí. Como una taza, el cuarto bate de mi baño, ¿para qué te voy a engañar? Raúl es como el amigo del barrio, ¿sabes? Es como esa persona en la tele que te transmite lo que tú haces y eres con tus amigos. Porque es así como, ¿qué pasó, hermano? Ya, yo, tal. Es muy cercano, ¿no? Muy llano y muy sencillo. Y Reinaldo Pablo está esta noche con nosotros más tranquilo, supongo. Sí, un poco más tranquilo, a decir verdad. Perdón, ¿usted quién es? José de Ginés, ¿ustedes saben algo de esto? Nosotros no sabemos nada. Ahora solo que en su estómago. Madre mía, qué sensación. Déjame bajarme. Muchacho. Pero luego diré una cosa de él que posiblemente la gente no conozca. Ese tipo, Javier, que ustedes ven por la tele, tiene un corazón. ¡Y nada, Marcos, tallala, la isleta! ¿Dónde salimos, Javi? Esta noche. Pues esta noche nos vemos. Esta noche nos vemos. ¡Cuidado con el coche, que si no, no te ves! ¿Alguna vez habían caído ustedes en que por el simple hecho de proponer algo podemos cambiar el estado de ánimo de las personas? Francisco, aquí lo que me doy cuenta en tu casa es que arte por todos lados. Pero luego de fuera de cámara, cuando nosotros hablamos, es igual y me está gastando siempre broma. Siempre me está gastando broma. Te voy a quedarme yo con ese gorro. Vamos a hacer esto, porque esto va a ser... Oye, va guapo. Sí, sí, sí. Yo, vamos a hacer así. Yo hago aquí esto así y yo hago esto así. Bomba. Para meñear esto es una bomba. Para gozar esto es una bomba. Pero no invita. No, ¿cómo que no invita? Mira, la muchacha te da. ¿Verdad que le das un poquito de queso a Mari? Ven acá. Ah, mira, lo ve. De parte de mi amigo. ¿Queso para Mari? Mi compañero. Gracias. Ay, qué rico. Mira, papichuli. Venga. Venga. Es un muy buen ser humano, Javi. Y cuando ahondas en él, te das cuenta de que hay un tipo que le pone mucho amor a esto. Le encanta la televisión y aparte lo hace con corazón. Es un tío, es muy buena gente. Pues veñas con siete años la cabra. A ver, quiero que me enseñes. La cojo por aquí y la aprieto, ¿no? Así. No, la estás haciendo mal. Tienes que cogerla aquí y deja. Tú no sabes, muchacho. Y si te complica mucho, porque es la teta, tu mano es muy grande. Sí. La coges tan bien de aquí. Javier, esto no es lo tuyo. Yo soy Juan Francisco Saavedra Socorro, Paquito el del Cabildo. Felicito a Televisión Canaria por sus 25 años y que cumpla muchos más. ¿Sabes qué pasa? Que cuando me preguntan cuál fue la primera vez que tú saliste en pantalla en Televisión Canaria, pues la primera imagen que me viene a la mente es yo enchumbado de arriba abajo, pero enchumbado literalmente, porque los editores que son así de buenos, los editores son los responsables de los telenoticias, me dijeron, oye, ¿por qué no te vas tú a la traída del agua de Lomo Magullo? Y ya de paso te haces un in situ. Pero lo que menos me imaginaba yo es que ahí en medio de la fiesta todo el mundo me empezara a echar agua, pero sin parar, no me dejaban hablar. Esta es una de las fiestas más refrescantes del verano en Gran Canaria. Así fue mi bautizo literal en Televisión Canaria, empapado de arriba abajo. Inmediatamente después me ofrecieron la oportunidad de irme a la delegación de la Televisión Canaria en Lanzarote, donde pude hacer muchas cosas, entre ellas hacer el informativo insular. A los servicios de emergencias ya existentes aquí en la isla de La Graciosa, como esta fundamental, Zodiac, se ha unido ahora la ambulancia, una vieja petición de los gracios ceros que ahora se ha cumplido. Y luego, en 2007, después de unos meses en Lanzarote, fue cuando me desplacé a la redacción de informativos en Gran Canaria, haciendo todo tipo de noticias. Saludos, ¿qué tal? En los próximos minutos, siete periodistas de los servicios informativos de Televisión Canaria, vamos a resumirles los acontecimientos más destacados de este último año. Pero luego llegaba la sociedad, que es la que a mí me ayudaba a desengrasar, y dentro de sociedad estuve durante bastante tiempo retransmisiones de romerías, en carnavales, en fiestas populares. Y les decía que quería transmitirles una sensación personal, y es que por muchos charcos que uno venga, por muchos charcos que uno vea por televisión, la emoción, el nudo en la garganta sigue existiendo año tras año, y esperamos haber podido trasladar esa imagen que ahora veremos de nuevo, impresionante, y esa sensación a todos los espectadores y espectadoras que nos están viendo a través de Televisión Canaria. Ese era el contacto también directo con la población y con los vecinos y vecinas de Canaria, y me permitía descubrir también esa cultura tan nuestra. Hola, soy Paula, y desde La Recova les deseamos a Televisión Canaria unos felices 25 años. Televisión Canaria lleva 25 años siendo el hogar de lo desternillante, disparatado, irreverente e impredecible. Y si hay un programa que aúna todos esos adjetivos en un mismo lugar, es una mala noche la tiene cualquiera. Bienvenidos a otro capítulo de Una mala noche. Quiero que reciban con vítores, piropos, aplausos y gritos a nuestro presentador. Menos tú, el de la primera fila, el de la derecha, tú a Buchea. ¡Preparados, Aarón Gómez! Aarón Gómez se pone al frente de este show gamberro, dejando claro que las risas, la alegría y la socarronería forman parte del ADN canario. La presentación no me preparé mucho, porque he estado a vacaciones y un ratito que tengo no me voy a poner a estar escribiendo para esto. Entonces lo que hice fue, tengo una sobrina, Matilde, y le dije, escríbeme algo. Entonces me escribió una redacción. Este verano lo he pasado muy bien y ha sido muy divertido y he estado mucho con mi familia y me he bañado mucho en la playa y he jugado con la arena y me he puesto como una croqueta que mi madre se ha enfadado porque ella era la arena del coche y la casa y todo lo demás. Sin comas ninguna, al carajo, ya tiro para adelante. Artistas de diferentes ámbitos se sientan en el sofá de Una Mala Noche La Tiene Cualquiera para dejarse llevar por el buen rollo que impregna el programa. Unas entrevistas cargadas de originalidad que nos permiten conocer el lado más íntimamente cómico de estos personajes. Pues tío, ¿sabes qué? ¿Qué? No te lo vas a esperar. ¿Seguro? Yo cortaría jamón en un supermercado. Pero sin que le contraten ni nada, o sea, una loca. Me gusta la máquina esa. Pero es solo eso, en plan... No, no, lo que me pidas, te dije jamón porque me encargoó. Ah, no, la cual tenía una... Pero si me pides chopper, ¿qué corto chopper? ¿Qué pasa, tío? 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 Porque, claro... ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Ya me lo habían dicho, que me iba a pasar bien, qué divino programa. Cuando quieras. Gracias, terremoto. Hasta la próxima. Chao. Vamos, que seguimos nosotros, vamos. Ella sale, es un terremoto, sale por donde quiere. Por donde tú quieras, terremoto. Es que estoy muy bien, es que no me voy a ir. Quédate si quieres. Es que no me voy, es que no me voy. Es que estoy muy bien. ¿Dónde voy a ir? Tú y yo, toda la noche, tú y yo, toda la noche, tú y yo. Hoy el programa acabará las seis de la mañana. Tú y yo. En una mala noche la tiene cualquiera, los monologuistas y humoristas más reconocidos de nuestro archipiélago lo dan todo para convertir a este programa en un lugar idílico en el que pasarlo bien. No parezco Frodo. No, es que no, a ver. No parezco Frodo. Vale. Pero con Frodo, si la película fue, salió mal. Tú te acuerdas, tú eres muy joven, pero el señor Barragán te suena. Eres Frodo, pero después de una depresión y 40 años más. Ni anillo ni mierda. Ahora, mi gente de Canarias, estoy en Shibuya, centro centro de Tokio. Aquí estamos con la policía de España. Víctor Coyard. Así que voy a seguir vendiendo una mala noche en Japón para que gane. Feliz verano, mi gente de Canarias. Sketches, monólogos, concursos, toda artimaña humorística se pone al servicio de la comedia para generar momentos memorablemente absurdos. En el pueblo de Vallermos, en la isla de la Gomera, existe un fenómeno natural único cuyo nombre es... A. Timbales de olivina B. Órganos de basalto O C. Flautas de jamón y queso Órganos de basalto. Muy bien. Chiquito Gilorio. Ay, no sé, me suena a la dos. ¿Hace muchísimo calor? No. Vaya, hombre, vaya. Menuda hambre tengo. Chiquito Gilorio. ¿Eh? Gilorio. ¿Y todo cómo se llama el refresco típico de Canarias? A. Flipper B. Clipper C. Oranje Cruz Ya lo tengo. A ver. Clipper. Muy bien. ¡Eh! Muy bien, muy bien. Una mala noche la tiene cualquiera es el punto de encuentro donde Televisión Canaria es capaz de transformar las malas noches en las mejores. Hola, somos Luvia y Roxana Rodríguez. Y desde Restaurante Jackie queremos felicitar a la Televisión Canaria por su 25 aniversario. Televisión que nos ameniza y nos entretiene y que nos da cada vez lo mejor decir. Y que cumplan muchos más. ¿Cómo está esta plaza maravillosa? Lo estamos contando en directo. Aquí solo cabe la alegría, la felicidad, las ganas de pasarlo bien. Y si no han podido venir, no se preocupen porque nosotros se los vamos a llevar a casa a través de Televisión Canaria. 25 años lleva Televisión Canaria fomentando nuestra cultura popular, nuestras romerías, nuestras fiestas más importantes como son los carnavales. ¡Vamos! 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 Majestad, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Que me llena de orgullo y satisfacción estar en la cabalgata del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria un año más. Es nuestro rey que además ya le tuvo usted su encargo precisamente de encontrar alguna reina y alguna drama. Majestad, ¿cómo ha vivido estos actos solemnes del carnaval? Fantástico. Ya el Carnaval de las Palmas de Gran Canaria tiene tres reinas y una drag queen. Es que si la Televisión Canaria no llegaría a muchísimos hogares todas estas cosas que son necesarias también de conocer, de que el canario y la canaria lo reconozcan. Hola, 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 hola. ¿Qué parrandas son ustedes? Los morentes de Lourdes. Oye, ¿por qué no nos tocan algo que estamos en directo en Televisión Canaria? ¡Vamos a escucharles! Buenas noches. Arrancó hoy la competición europea más importante, la UEFA Champions League. 20 equipos buscan 10 plazas de clasificación para la fase de grupos que comenzará en el próximo mes de septiembre. Jesús Alberto Rodríguez es un magnífico profesional y es una magnífica persona. Es un tío tranquilo, que nunca tiene una mala palabra, que nunca le falta el respeto a nadie y que escucha. Y todo esto lo vemos aquí en Televisión Canaria. Arranca Zona Champions. Iván es... a mí me parece un profesional completísimo. Yo creo que es emprendedor. No le cuesta nada embarcarse en un proyecto si lo ve, si él considera que puede salir adelante. Es entusiasta como presentador. Es muy espontáneo. Jesús Alberto Rodríguez, aquí en Mesa. Buenas noches. Hola, Iván. Buenas tardes. Muy bien. Tantos años juntos. Es como el amor, mi amor. Qué bonitos todos juntos hoy aquí. Sí. ¿De verdad? Estaba apuntado a verme la mano. Sí, sí. Iba a ser así. Como tándem profesional, yo te puedo decir que, aunque suene un poco fantasmón lo que voy a decir también, hacíamos un gran tándem porque somos completamente diferentes. O sea, diferentes. En su Alberto Rodríguez tú lo pinchas y no salta nunca. Tiene aplomo, tiene tranquilidad. Bueno, donde el vecindario se juega la permanencia de la categoría. Tiene que ganar al campeón del grupo, el Real Madrid-Castilla y esperar que le favorezcan los resultados, entre ellos una victoria del Tenerife en la tarde de hoy. Una persona que además yo creo que con nosotros ha mostrado una fidelidad importante a lo largo de los años. Estuvieron en la tele Canaria. Yo creo que entendió bien cuál era el cometido de los profesionales de esta casa y ya te digo que tanto dentro como desde fuera ha sumado muchísimo a la tele. Por cierto, le citamos al informativo que podrán saber cuándo se juegan los partidos y los que va a emitir Televisión Canaria. Buenas tardes, hasta la próxima. Este viaje al pasado de nuestra televisión es un reflejo de la propia historia de nuestro archipiélago. Unas vivencias de las que todos los canarios y canarias formamos parte y que giran en torno a un mismo sentimiento de orgullo y pertenencia. Gracias por ser parte de nuestra familia. Gracias por habernos dejado estar 25 años contigo. Los esperamos en el próximo programa de 25 años contigo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.